En medio de eso se produjo el cambio de gobierno y asumió el presidente. Sí, era su primer gobierno, no estaba todo el presidente. Y asumió el Ministerio de la Cultura, don Luciano Kulkoji. Siempre recuerdo una conversación que tuve y ellos me enseñaron lo siguiente, coincidían ellos dos, que esto se llama, pero coincidían ellos dos. La cultura, no como un artículo de lujo o como un artículo sultuario para los más vivos. Dijeron ellos dos, que coincidían, la cultura como un factor de integración social y política de todas las chilenas y de todos los chilenos sin distinción. Y yo creo que el trabajo que ha hecho mi amigo Alejandro Pizquet en la Universidad de Bío Bío y con el apoyo insustituible de nuestra municipalidad, de usted personalmente, alcalde. Nosotros estamos muy agradecidos de la convicción suya por estas cosas. Y lo importante que es para enseñar, para su identidad, es toda esta dimensión cultural. Aparte de otras que usted trabaja, ¿no es cierto?, como el pladejo que está haciendo. Y que no se va a más fácil. Entonces, aquí se da eso, cuando Alejandro imagina, esa imaginación, un calzado que tiene nuestro amigo, es para todos, es para todas las personas, sin distinción. Porque además la Universidad de Bío Bío es de todos, sin distinción. Es una universidad pública, de todas las chilenas, de todos los chilenos, y de todas las personas que se avecinan en la patria. Estamos hoy orgullosos de lanzar esta revista. Pero además porque la palabra misma de Wachell, desde que uno es pequeño, la palabra misma de Wachell te remite al mundo del arte. Si la repites por segunda vez, te remite al teatro. Por toda la obra que han desarrollado en el país, en los territorios nuestros. Así que estamos contentos. Estamos en una colección de números de Pintia Marí, que han recorrido el mundo entero. Una de estas producciones, dirigida por Alejandro, la hacía el sol, se conectó con Alejandro, fue entregada a Pablo II, ¿verdad? Ha estado en manos de las presidentas, de los presidentes de la República, de ministras, de ministros, de mucha gente que tiene mando en el país. Y todos coinciden en que el contenido de la revista es muy valorable, pero también, como diríamos los arquitectos, el continente, el objeto de ello. Cuando lo tocas en la revista, es algo que al tocarlo te parece agradable. Después lo abre, porque en la calidad de la fotografía, el contenido, el texto, todo eso, es realmente impresionante. Así que estamos muy orgullosos, quiero repetirlo otra vez. Muchas gracias al señor alcalde, muchas gracias a Alejandro, a todas y todos ustedes. Y en especial, nuestra profesora, gracias por venir. Ahora, hace unos días atrás, la Universidad de Biodío enchecó los premios de Ducca UBD, y ella en una de las organizaciones, una gran obra que ha desarrollado, desde allá de Quirigüe, acompañada una vez más por la señora alcalde, que está presente, gracias por estar aquí, alcalde, y estamos todos orgullosos de ella. Seguiremos acompañando el esfuerzo de Quinchamalí, alcalde, y sabemos que contamos con ustedes todo el tiempo que el pueblo quiere que usted esté aquí. Un gran abrazo a todos.